Yo pienso que la verdad el tango es algo que no va a pasar nunca demora, ¿tú crees eso? No porque es la manifestación de un pueblo, van a aparecer aparatos que van a cantar solos, no sé qué cosa va a traer el progreso Pero la manifestación de un pueblo nunca se olvida, eso es la mismísima calle El argentino puede escuchar otra música, bailar con otros instrumentos, pero sigue pensando Filosóficamente tiene la mentalidad que tiene el tango, porque eso somos Es lo que pasa con la música fútrica de ustedes, eso no podemos ni jamás No, no, no Por eso todavía vive un hombre como Zupanqui, sigue teniendo la tremenda importancia Un hombre que el día que no esté aquí, que Dios quiera que no sea pronto, seguramente no va a dejar un reemplazante, es una pieza única Las relaciones que hace Zupanqui siempre son con elementos naturales, pocas veces con el ser humano ¿Y tú en qué te haces en tus canciones? La canción es algo muy raro, aparece sola, yo nunca escribo canciones, es una cosa muy curiosa Y yo me he pasado los últimos, tengo 51 años, me he pasado los últimos 35 años por lo menos Intentando hacer literatura La canción es como una fiesta, para mí es como si fuera, yo estoy casado con la literatura La canción es como mi amante Una amante a la que respeto tanto como mi mujer, y que mi mujer también respeta, es una relación así, porque aparece sola Y además te acompaña siempre Te acompaña, aparece en un avión, en un viaje, el otro día de San Luis a, no, de México a San Luis Sí, de México a San Luis, cuando así, y apareció una canción y se ubicó la canción ahí en el automóvil Me pasó como soy de aquí, me pasó con Pobrecito mi patrón, nunca las he pensado Es un momento de gran caridad o de gran alegría, principalmente alegría, porque viene del espíritu, casi nunca de la cabeza ¿Sí? ¿Las canciones no vienen también de tristeza? En mi caso no, yo me niego un poco a llorar en la canción Sí, yo me niego, siempre me he negado, yo sé que es algo caprichoso Pero sigo teniendo ese pudor que tiene el hombre del sur, de no andar llorando en público Yo canto una milonga que dice una parte, una copla que es de mi madre Canta Calla milonga, calla las penas mías, para cantar me sobran las alegrías Se supone que yo vengo aquí a compartir con la gente lo mejor que tengo en mi corazón No mi problema, el problema es algo que yo debo solucionar en mi vida privada Pero cuando voy a trabajar, voy a hacer mi vida pública, debo compartir con la gente lo mejor Ese es un principio, a lo mejor un poco exagerado, pero en mi caso es así Bueno, pero tu filosofía de la vida, además eres un gran paseador, conoces todo el mundo, has viajado por todas partes Casi, faltan, creo que 17, lo termino Te puedo decir, ya lo conozco completo Pero hasta de pueblitos y cositas así pequeñitas Sí, hubo zonas de caminar pueblo por pueblo Yo he hecho giras en México solamente, por decirte un país amado Que para mí fue una gran puerta para muchos países Una vez hice una gira de 62 ciudades, Verónica Así que fíjate, nunca menos de 25, 26 ciudades Y así ha pasado con todo el mundo He puesto toda mi vida He pagado caro Por ejemplo, no tengo una familia No tener un hijo a esta edad es una cosa bastante grave Pero tuve que elegir y siempre elegí caminar ¿Y tú no deseas volver en un momento dado a tu país? O sea, ¿se puede decir que eres un ciudadano del mundo? Sí, tengo una vida efectiva, he tenido una vida efectiva muy accidentada No tengo nadie en especial que me espere en un país, por ejemplo Cuando voy a Buenos Aires yo vivo Vivir en un hotel en tu país es una cosa bastante extraña Sí, la verdad es Y a esta altura es un poquito dolorosa Pero fue el canje que hice para poder ser un ciudadano en cualquier país del mundo que estuviera ¿Qué piensas del público mexicano? Bueno, yo te diría que a nivel de la canción El mexicano ha sido el que me ha dado categoría profesional Yo llegué a México siempre nada más que un caminante Yo cantaba en las plazas por la moneda Cantaba en las universidades por los que las guía No cuando entraba Por ejemplo, nunca había tenido una vida discográfica Tuve un disco en el año 60, 61 Que fue un éxito muy grande Y me asusté del éxito y me fui ¿Por qué? Porque no lo entendía Había gente que tenía que explicarle todos los días qué hacía Por ejemplo, un periodista llegaba y me decía ¿Usted por qué canta? ¿Por qué escribió esto? Y se me hacía tan molesto En pleno éxito me fui a vivir a la isla de Pascua un año Después a Cusco, para un otro año Hacer una vida, yo soy bastante ermitaño Y llego en el año 72 a México de una manera bastante curiosa Y voy caminando por el Paseo de la Reforma Y escucho una canción mía Que estaba cantando Alberto Cortés No soy de aquí Pero claro Y pregunto a la señora que vendía los discos Y me dice, sí, esta canción es muy conocida La grabó Nati Mistral La grabó Lola Flores Julio Iglesias Y yo no sabía nada Yo tenía unas pocas monedas en el bolsillo Y desde ese momento tengo un contacto maravilloso Con tu gente A partir de Jacobo Sadudovsky En 1972 Que me dio mucho tiempo en su programa Y cuando salí me conocí a mucha gente Y empecé a trabajar Y México me abrió la puerta, por ejemplo, de España Que para mí fue fundamental Yo llego acá como llegar a tu casa Y mi gente me está siguiendo desde el día en el día en que nací Pero va a costarle mucho interrumpir mi vivir El día en el día en que yo me muera Vengo de un lugar donde el domingo sigue siendo un buen pretexto para hablar de cualquier cosa que la gripe de Lucía, que el amor de la María, que ha cegado un forastero que fue en los cerros poder. Vengo de un lugar donde no olvidan de cantar los buenos días al primero que se encuentra donde el verso están las manos y las manos en la tierra y los ojos en el cielo y en la lluvia la canción. Vengo de un lugar donde mi hermano ya no tiene hambre ni frío, por eso ríe conmigo donde el viento y la Teresa son los únicos vecinos y la vida es el puchero que mi amigo cocinó. ¿Sabes lo que dice el puchero? Sí, como lo dijiste. Porque era muy pequeñita la zona donde nos quedamos. Había una sola calle. Había un solo caballo también. Por eso cada vez que había un incendio los bomberos tenían que esperar que el lechero acabara con el reparo. Los bomberos eran tres, Verónica. Era el gordo Campagnoli, que era loco por los animales, Cagliono, que era loco por el vino, y el turco Alejandro, que era loco. El lechero era una noche de carnaval. Manuel, por culpa del vino, mató a tres personas. Después, cuando llegó la reconstrucción del lecho, volvió a matar a tres personas. Había un templo pequeñito en la estación López, al que mi madre no quería entrar porque decía, el cura, el padre Javier, solamente me recuerda mis deberes, nunca mis derechos. Sí. Cuando mi madre presintió que la muerte andaba cerca, porque se siente, oraba de la siguiente manera, era conmovedor verla de rodillas en la cocina orando, solita. Decía, Señor, yo no fui una mujer ejemplar, pero conocí gente buena que me enseñó el camino al cielo. Pero solo iré si mis amigos vienen conmigo. Era una vida asociada. Vengo de un lugar donde me importan los discursos, las promesas, los rencores o las broncas, porque todo el entusiasmo de la gente está en la siembra, o en el hijo que ha llegado o el hermano que partió. Vengo de un lugar agradecido tanto a Dios como a las cosas que tenemos por su gracia, donde canta una milonga cualquiera que tenga ganas, y eso solo es suficiente para que lo escuchen bien. Vamos, amigo, ya estás ahí. Basta de excusas y sé feliz. Ella decía, nacemos para la felicidad. Fuera de la felicidad son todos los pretextos. ¿Era duda eso? Es cierto eso. Uno sufre porque quiere. Porque se olvida cuántas cosas hay en la vida. Alguna vez yo perdí a mi mujer y a mi niña recién nacida en un pueblo. Yo pensé que iba a ser insoportable seguir en el mundo. No, no lo entendía. No se podía comer. No se podía... No podía meterme debajo de la ducha. No podía hablar con nadie. No podía cantar. Pero por ese dolor tremendo aprendí una cosa maravillosa. La vida es más fuerte que nada. Me llevo por delante. De pronto estaba caminando otra vez. Hablando con la gente otra vez. Cantando otra vez. Y esperando cada día que suceda ese milagro que siempre sucede. Y es el amor. Por eso, vamos amigo. Ya estás ahí. Basta de excusas. Y sé feliz. Facundo, tú, todo esto que has leído, todos los autores, todo lo que has vivido, todo lo que has viajado, a donde has estado, todo lo que has aprendido, es un poco la soledad que has tenido y has aprendido mucho de esa soledad. Y yo quisiera que nos hablaras de esa soledad porque la verdad es muy impresionante y has aprendido mucho. ¿Cómo fue que llegaste a esa soledad y la disfrutaste? Fíjate, yo conocí a mi padre hace solamente 5 años, cuando yo tenía 46 años. Yo no sabía quién era mi padre. Hay que oír toda mi juventud, sin embargo, hoy es mi amigo. Mirá las cosas que te cambian la vida. Me quedé sola a los 11 años trabajando en el campo, de pueblo en pueblo, lo que se llama peón golondrina. Golondrina porque se viaja de un lugar a otro según la cosecha. Vas del trigo a la papa, de la papa a la uva. Mi trabajo según la época y la zona de tu país. Y a los 11 años quedé solo. Y no sabía qué hacer, no sabía hablar con la gente, no sabía... ¿Talguien se tu madre a los 11 años? No, yo salía a buscar dinero porque estábamos muy mal. Hasta los 14 años yo no fui a una escuela a aprender a leer y escribir. Yo no supe leer y escribir hasta una edad que la gente de mi edad ya iba a la escuela secundaria, o no sé cómo le llaman a ustedes. Sí, sí, sí. Trabajé, vagué mucho por ahí. Era un hombre violento, un muchacho violento, que era un delincuente. Varios robos, quemé varios negocios, incluso dos escuelas. ¿Eso por qué? Un chico tremendo. Estaba enojadísimo con la sociedad. Así. Y hoy lo ves con los muchachos, se compra la moto y sale a romperle la tranquilidad a cualquiera. ¿Y estabas enojado nada más porque sí o porque te estaba pasando algo? Porque yo no entendía qué pasaba con la vida. Me sentía fuera de este partido. No sentía, no me sentía... No sentía que podía participar. Y me dieron una cueva maravillosa para mí. Fui a una cárcel de menores. Sí. Tenía que ser cuatro años, a los tres años me escapé. Pero en la cárcel aprendí a leer y escribir. Sí. Encontré cosas maravillosas. Desde Neruda a Schopenhauer. Me refugié en la biblioteca. Cuando salí ya sabía leer y escribir. Y a los 17 años cuando me escapé tuve una cosa maravillosa. Empiezo a entender que la soledad es un maestro porque conozco... Llego al cristianismo por un señor vagabundo que en una playa argentina que tal vez conozca, Mar de Ajo, me hizo conocer el sermón de la montaña y cambió mi vida. Y de ahí en más la soledad fue una compañera y un maestro. Nunca fue una tortura. Y empecé a ser un hombre normal, no volví a lastimar a nadie, no le prendí fuego a ningún autoboy. Y hay mucha gente que cree y creo que con razón que por donde uno pasa, pasa la salud. Porque mi trabajo está basado absolutamente en la salud y no en la desdicha ni en la enfermedad. He venido a este mundo con este oficio a pasar buenas noticias. Y eso fue porque me hice amigo de la soledad. Podría haber pasado ese tiempo en la biblioteca, en la cancha de fútbol. ¿Y tu filosofía acerca del trabajo? El trabajo es una maldición bíblica, Verónica. Eso es lo que digo yo. No lo digo tan bonito, pero lo mismo digo. Claro, cuando el hombre hace la tontería que todos conocen, le dice, ahora te vas a ganar el pan con el suelo de tu frente. No le dijo, es un premio, qué maravilloso. El trabajo, cuando uno hace lo que ama, no se llama trabajo. Bueno, eso sí. Entonces uno puede trabajar 100 horas porque está en lo que ama. Cuando uno no hace lo que ama, se estafa. Y estafa a la comunidad. La gente es tan desdichada. Y en el oficio nuestro hay gente que no va a gente de una función y se quiere suicidar. Luis Yitenko perdió el festival de San Remo y se suicidó. El otro día, no quiero ser injusto porque yo le tengo... No, no lo voy a nombrar porque estaría mal. Es el colega de más éxito de la lengua española de toda la historia, porque es un éxito en todo el mundo. Me hizo el favor de grabarme, no soy de aquí, en cinco idiomas, pero hace poco tiempo le escuché... ¿No sabes quién es? Le escuché decir por televisión en Miami una cosa grave. Muy grave. El día que no me aplaudan, me voy a suicidar. Y yo me acordé de Jesús, que había muerto en la cruz por nosotros, por él también. Me acordé de Moisés, que anduvo 40 años con 400.000 esclavos por un desierto invivible, insufrible. Me acordé de Gandhi, esa marcha de la sal impresionante para llegar a darle independencia a un país siempre sometido. Me acordé de tantas cosas, me acordé de tu villa, me acordé de tu zapata y de tanta gente, de San Martín, de Bolívar, que hizo tantas cosas para que cualquier desconocido pueda vivir bien y que uno base su vida en un éxito. En un aplauso, en un éxito. Si bien es maravilloso. Mi madre cantaba una canción que decía una cosa así. Si mi canción te hace feliz, será maravilloso. Y si no te hace feliz, seguirá siendo maravilloso. Porque me tienes que hacer primero feliz a mí. Ajá, claro. Uno tiene que hacer lo que uno ama, no hacer lo que... ¿Cómo someterme al capricho de una gente que yo no conozco? ¿Por qué no te conozcan a vos como vosotros? Yo, la verdad, suicidarte por un aplauso o por un éxito, porque no funciona tal o cual cosa o te fue muy mal y si me voy a matar, pues no, la verdad no. Si me voy a matar, bueno, pues ya me irá bien. Si no me atauden, pues que me chiflen, ¿no? Si puedes cantar algo nuevo, algo tuyo, de tus canciones. Le voy a cantar la canción al señor. ¿Cómo era el nombre del señor? A que yo no me acuerdo. Carlos Lozano. Lozano. Gracias, Carlos. Y gracias por haberte acordado de esta canción. Y habla de Culhuacán, Sinaloa. Porque esta es mi canción directa. Tiene que ver con aquello que le contaba recién a Verónica, de los 17 años. Sentí que se iban las nubes y aparecía el sol de pronto. Cuando escuché, mira las aves del cielo. No siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, pero Dios las alimenta. Aprende de ellas. No sirve tu inteligencia porque ni un solo metro agregará tu existencia. Por eso me pregunto, ¿quién es el rico? ¿Rico es el que tiene más o el que menos necesita? ¿Cuál es el rico? El que necesita, yo creo. Una vez un caballero le dijo a Diógenes que estaba tirado, como de costumbre, durmiendo la siesta en la calle, en la antigua Grecia. Desde allá arriba, desde su caballo, le dice, oye maestro, ¿en qué te puedo ayudar? Y Diógenes le dijo una sola cosa, dice, hazte a un lado que me estás tapando el sol. ¿Qué precio tiene ese señor? Y con cuántas pequeñas y naturales cosas puede ser feliz cada minuto de su vida. Esta canción tiene que ver con eso. Mano ocupada, mano perdida. Sí. El conquistador, por cuidar lo que conquistó, se transforma en esclavo de su conquista. Entonces, ¿cuál es el más rico? Además, vean la historia. Dios mismo lo ha hecho irónica, bella e irónicamente nos lo dijo. Del lugar más pobre, levantó al más poderoso de los reyes. Jesús. De un pesebre. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Fíjate que la montaña es mucho más grande que el cangrejo. Incluso el cangrejo camina hacia atrás, sin embargo el cangrejo se mueve y la montaña... No puede llegar más lejos, ni... ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Hay que pasar por la vida con blandura. ¿Para qué me voy a firmar? Hay gente en mi país que cuando pierde a Gabriela Sabatini cree que se dio al país. Y que en 1982 y 86 pensaron que había ganado en Argentina la Mundial de Fútbol. Y no, esos 11 jugadores que estaban ahí. Esto es hermoso. Aprende del agua. El agua es humilde. Y es generosa con cualquiera. No elige como Dios saca el sol, no importa si le da a Hitler o a Juan el autista. Puede ser para Camilo Sesto el sol, para Juan Gabriel, o puede ser para Vicente Fernández. Es para todos. Es cierto. Para un militar, para un sacerdote, para mí. El agudo lo aprovechan mejor. Aprende del agua, que por humilde toma la forma de lo que la briga. En el mar es ancha, es angosta y rápida en el río, apretada en la coca. Sin embargo, siendo blanda, orada la piedra dura. Aprende del agua, que por graciosa se te escurre entre los dedos. Tan graciosa como la espiga, que se somete a los caprichos del viento, hasta tocar con su punta la tierra. Pero pasado el viento, la espiga recupera su erguida postura. Mientras el roble, que por duro no se doblega, es quebrado por el viento. Sé blando como el agua, para que el Señor pueda moverte graciosamente en cumplimiento de tu destino. Y serás eterno como él. Que sólo el que se deja trascender, cuando trascenden tantos, será trascendente. Más que la pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Solamente lo barato se compra con el dinero. Todo lo que se puede pagar, tiene una vida finita. Hasta el mejor automóvil alemán. Tiene una vida finita. Claro. Lo inevitable y lo esencial es gratis. Y tiene una vida eterna, por ejemplo, el aire. Lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Hay cosas que cuestan mucho y que no valen nada. Dominaré su manera, y así nadie se libera. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Que me importa ganar diez, si se contara hasta seis. Cada vez que Dios que le pasaba por el mercado, porque decía que le causaba mucha gracia, y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. 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 Vamos a agradecerte a ti y a tanta gente que ha llamado. Justo nos dio. La verdad es que yo estuve muy a gusto, platicé como si deberías estuviera en mi casa. Hiciste cosas muy importantes, muy bellas y creo que el público en México a esta hora te captó perfectamente lo que querías decir. Gracias, vam a las ventas, muy bien lo de eso yo lecomo que sí, tresimes, respetas y brindas por el winga Esta noche o bajo la mobilera. O sea, sí, gracias a ti tuve un honor de pintaje, gracias por esta noche, gracias. Muchas gracias por tu música, por tus canciones, por tus conceptos, por estar esta noche con nosotros y habernos dado este gusto maravilloso de poder disfrutarte. Para mí también, que Dios los bendiga, como hasta ahora. Igualmente. Ha sido un gusto muy grande y también compartir un programa como este, donde entonces todavía he escuchado a gente tan maravillosa y que representa tanto a tu gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.